Estamos de nuevo en Cuerpos Perfectos y ante un vídeo de nutrición. Como es costumbre, estos vídeos, sé que os gustan, sé que a muchos que no seguís, que os preparáis, gente que quiere hacer una vida saludable, que quiere mejorar su imagen, lo sigue con... sois muy asiduos a este tipo de vídeos. Y supongo que hoy también os va a gustar el tema que vamos a tratar, porque he pensado, ya que estamos cerca de las fechas navideñas, estamos cerca de Navidad, Año Nuevo, Reyes, las comidas familiares, muchos estáis preocupados, sé que hay muchos que no seguís, que rozáis la obsesión, que estáis obsesionados con esto, porque hay muchos alumnos que están todo el día preguntándome, en el gimnasio, señor José María, pero ¿cómo se lo va a usted planificar para estas Navidades? ¿Se va a llevar el tupper para comer el día de Navidad con la familia? ¿Va a comer pollo hervido? ¿Va a seguir con el pollo hervido? A ver, vamos a ver, no vamos a ser obsesivos, no vamos a ser zoquetes en este caso, porque ahora mismo es el único momento del año que quizá podemos relajarnos un poquito más con el tema de la dieta, con el tema del entrenamiento, son días festivos, son fechas navideñas para estar con la familia, para disfrutar, y bueno, se van a hacer comidas, lógicamente, que nos apetecen a todos, los canalones, bueno, diferente, según cada territorio tenéis vuestros platos típicos, ¿no? Pero, lógicamente, el pica-pica, las patatas, los ganchitos, las aceitunas, en fin, estoy deseando que lleguen esas fiestas, no os voy a engañar, estoy deseando que lleguen las fiestas porque quiero ponerme hasta las cejas, llevo todo el año a dieta, compitiendo, y ahora mismo tengo ganas de las fiestas. Pues entonces, yo lo que voy a decir es que, realmente, no tenéis que tener miedo de esos días señalados, festivos, que vais a comer con la familia, y vais a comer un poco de todo, con sal, con aceite, con grasas, vais a dejar un poco de lado vuestra vida obsesiva de dedicaros a vuestro físico, a vuestro cuerpo, por lo tanto, es importante que lo aceptéis y disfrutéis del momento, sin tener remordimientos. Lógicamente, el remordimiento vendría, cuando miramos al espejo, hemos cogido 3, 4, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, vemos que, de estar marcando abdominales, ya tenemos hasta barriga, y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? No se hemos pasado. Pero, lógicamente, para que esto no pase, para que esto no pase, os voy a explicar un poquito cómo podéis hacerlo. Y resulta que la conclusión sería que, en estos días, podéis descansar un poquito vuestro organismo, vuestro cuerpo, del entrenamiento exhaustivo de todo el año, de los entrenamientos multifibras de Tony Gutiérrez, esos entrenamientos agotadores, tanto cardio, podéis reducir un poquito el cardio, podéis hacer una media horita de cardio al día, podéis dividir vuestro cuerpo en 3, 4 días, y hacer un entreno durante estas semanas de 3, 4 días a la semana, sin ir tanto al gimnasio, dividiendo vuestro cuerpo en 3, 4 días, si lo hacéis en 3 días, podéis hacer, por ejemplo, lo que es la parte frontal del hombro, el pecho, parte frontal del hombro y tríceps, el miércoles, por ejemplo, pierna, y el viernes, la pierna entera, y el viernes haríais espalda con la parte posterior del hombro, trapecios y bíceps. Dejadis un ejemplo, podéis hacerlo como queráis, pero quiero decir, relajaros un poquito con el entreno. Comed correctamente, haced vuestra dieta como lleváis hasta ahora, siempre aconsejamos, pues eso, las cargas, descargas, poco carbohidrato, comer mucha proteína, y esperaros a los días de fiesta, y en los días de fiesta, seguid haciendo vuestra dieta, pero las comidas señaladas, haced la comida que os toque, y disfrutadla. No hay ningún problema, porque haciendo la fiesta de lo que es de San Esteban, a la noche de, o sea, lo que es la fiesta de San Esteban, que se hace en cada año, no sé si fuera también esa. La fiesta de Navidad, que es una comida de Navidad realmente, también se hace en la noche vieja, la noche vieja, antes de año nuevo, en la comida de año nuevo, o sea, son, ya llevamos cuatro o cinco comidas, más la de Reyes son las cinco o seis comidas, ¿qué vais a hacer extra en el plazo de uno, desde lo que es del día 24 hasta el día 7? Es decir, tampoco son tantas comidas, son tantas comidas como para ponernos gordos. Lo que sí que es cierto es que si el día de Reyes, el día de Navidad, el día de año nuevo, en lugar de hacer las comidas señaladas, después, cuando acabo de tres horas, os toca comer a comer, seguís comiendo, pues canalones, seguís comiendo pizzas, seguís comiendo hamburguesas, seguís comiendo, en fin, es decir, un desmadre en todas las comidas, lógicamente, cuando pasen estos pocos días, que son de 24 al 7, realmente son unos 11, 12 días, vais a acabar con 7, 8 kilos de sobrepeso, por lo tanto, sed inteligentes, comed con raciocinio, con cabeza, comed solo, lo que os toque comer con la familia, las comidas señaladas, no abuséis del pica pica, es decir, la patata, la corteza, los ganchitos al queso, las aceitunas, racionalizad un poquito, el consumo del pica pica, y comed lo que es lo otro, canalones, la carne, el marisco, eso lo podéis comer, si podéis ir, con la bufala y que os ponga menos sal en la comida, también es una buena opción para no retener tanto líquido, pero tampoco os obsesionéis con ello, quiero decir, haciendo las comidas que os toquen, señaladas, y luego, después de esas comidas, comer lo que tenéis que comer normalmente, según vuestro planning, es decir, ya la alimentación natural, saludable que hacemos siempre, esas comidas incluso os podéis sentar bien, os podéis sentar bien, porque podéis tener un rebote de sodio, de retención de agua de 2-3 kilos, que os vais a perder, ya después de Reyes, la siguiente semana, al entrenar y tal, lo perdéis enseguida, aparte que también el plazo que tenéis del día 1, hasta el día 7, el día 7 de Reyes, también esa semana vais a entrenar, vais a perder bastante peso también ya, haciendo el entrenamiento, el cardio, de lo que habéis acumulado durante las fiestas navideñas, propiamente, y después de Reyes, ya esos 2-3 kilos que podéis haber cogido, los vais a perder en una semana, rápidamente, porque es más que nada la retención de agua, por el exceso de sal ingerida, sabemos que la sal produce mucha retención de líquido, pero realmente, a nivel de grasa, las comidas que habéis hecho, no pueden ser tan copiosas, si son solo las que nos tocan, como para producir un incremento, en el tejido adiposo, demasiado grande, como para que, vayáis ajena, sois desmotivados, ya con la barriga, cuando estabais más o menos marcaditos, lógicamente, los que no estéis marcados, ya estáis en volumen, aquellos volúmenes que hacéis antiguos, de poneros como ceporros, de poneros gordos, más que grandes, porque una cosa es estar grande, otra cosa es estar gordo, y eso sí que nos gusta oírlo, sé que me criticáis, bueno, en fin, eso es otro tema, pero es la realidad, espejo está en casa, está en todos sitios, los que estáis gordos, intentad estos días antes de fiestas, sabiendo que vais a coger dos, tres, cinco kilos más, y aún estaréis peor, intentad poneros en marcha, bajad los hidratos, y preparad vuestro cuerpo, para la recarga de glucógeno, que vais a hacer en los días de fiestas, que los vais a hacer como todo el mundo, porque si estáis comiendo ahora de todo, imaginaos luego, lo que vais a comer más, por lo tanto, también es una buena opción, ahora, los que estáis con un poco de sobrepeso, acentuad más vuestra dieta, a nivel de bajada de hidrato, bajada de sodio, etc., porque sabéis que después vais a tener las comidas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, etc., que vais a recuperar bastante peso, y si encima, no lo habéis perdido antes, vais a añadir un peso, de grasa adicional, que os va a costar mucho perder, porque, una frase que voy a decir, antes de acabar este vídeo, o para terminar este vídeo, para ser más exactos, va a ser, el verano está cerca, el que no se ponga, ya no llega, y seca mucho, se les molesta, pero es la realidad, seguimos en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!